...del infierno y del Hades, no permanecerán contra la Iglesia. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Así es que, si hoy tú te sientes cansado, te sientes con una enfermedad, te sientes que el médico te dijo hace años, traigo un trazo de enfermedad, hoy es el día que Dios te va a hacer libre, hoy es el día que Dios va a obrar en tu vida un milagro, pero tú qué tienes que hacer, lo que Bartimeo hizo. ¿Qué hizo Bartimeo? En el libro de Marcos, capítulo 10, verso 52, dice que cuando él clamó a Dios, a Jesús, perdón, que cuando él clamó a Jesús, Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Jesús le dijo, Señor, que reciba la vista. Señor, ya estoy cansado, quiero ver, quiero recibir la vista. Este varón lo reconoció como el Mesías, lo reconoció como su Señor y Salvador. Y si tú puedes ver toda la escritura, los sacerdotes, los escribas y los fariseos, no querían reconocer el ministerio de Jesús. Pero tú y yo reconocemos y sabemos quién es Jesús. Amén. ¡Dale un fuerte aplauso al Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Dice en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 8, que Jesucristo es el niño de ayer, hoy y por los siglos. Y su milagros en aquel tiempo. Dios, Padre, sanó, mandó la palabra para que se quiera sanar. Hoy la va a mandar sobre tu vida, para quitarte esa aflicción, para quitarte esos besos que traes en tu espalda, para quitarte ese sinor, ese ciste, ese cáncer, y limpiar tu sangre en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy declaramos en esta hora que toda dolencia, toda enfermedad, todo triste, todo tumor, todo cáncer, hoy deshazarece en el nombre de Jesús de Nazaret por el poder de la palabra, por el poder de la palabra. ¡Gloria a Dios! Hebreos, capítulo 12, perdón, Hebreos, capítulo 4, 12, dice en la Escritura que la palabra de Dios, el más constante que todo estaba de los hilos, penetra a partir del alma, el espíritu, las coyunturas, y disierve los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra entra en tu mente, porque la mente es el santo del enemigo donde lucha, en tu alma, porque ahí están las emociones, y en tu voluntad. Somos los impartitos, dice Pablo. Primero, desde los licencias, capítulo 5, verso 23, dicen que somos espirituales y cuerpo. Muchas veces, el enemigo ataca en la mente. ¿Por qué? Porque tenemos cinco sentidos, mis hermanos. Tenemos cinco sentidos, es el gusto, el olfato, el tacto, la vista. Si tú te acuerdas en aquel tiempo, gracias, hermano de Dios, la bendiga. Si tú te acuerdas en aquel tiempo, le trajeron a Jesús un muchacho endemoniado, suero y mudo, y lo echó afuera. El enemigo había dañado el sentido de la boca, estaba mudo y estaba suero. Tenemos nosotros que buscar y clamar al Espíritu Santo para que Él venga y nos ayude. Cuando tú empiezas esa relación con el Espíritu Santo, no hay diablo, mi hermano, que se quede en tu casa. No hay enfermedad que se quede sobre tu cuerpo. Porque el fuego del Espíritu Santo quema, desbarata, todo quiste. Quema, desbarata, todo virus, toda bacteria, toda enfermedad. Pero en el nombre de Jesús se siente la chequilla de Jehová, de los ejércitos, sobre tu vida. Llega a Dios. Aleluya. Cuando Dios te bendice, no solamente te sana, no solamente te da lo que tú estás pidiendo. Lo podemos ver aquí, dice, que vino y le dio palabra que iba a morir. Y luego el profeta iba hacia afuera y le dijo, regrésate, dile a mi siervo que he visto sus lágrimas y he escuchado su oración. Dile que yo lo salvo y le añado 15 años de vida. Habando milagros y me libraré del rey de Asiria, ya van tres, y tendrá paz en su reinado. La palabra de Dios es muy clara. San Pablo le habla a los efecios, capítulo 3, verso 20. Y aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente las cosas de lo que podemos pedir o entender, según el poder que fue nosotros, el poder de la fe, el poder de creer en el Señor. Gloria a Dios, por eso, hoy, tú en este día, tú tienes que creer esta palabra, que el Señor no es una casualidad. Hoy mi Espíritu Santo está sobre todos nosotros, creyendo seriedad, paz, gozo, amor. Gloria a Dios y libertad. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Así es que en esta hora, mis hermanos, ponte de pie. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Al santo Señor. Repito. Gloria a Dios. Sé que todos somos crististas, tenemos a Cristo, pero mi deber como ministro, como predicador, es hacer esta oración, mis hermanos. Gracias, Señor. Repite conmigo, por favor. Señor Jesús, en esta hora, hoy te pido perdón por mis pecados que he cometido en palabra, pensamiento y en obra. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Me pongo a cuentas contigo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Voy a hacer otra oración, mis hermanos. Y luego, si quieren, o alguien oración, vamos a estar orando. Voy a hacer esta oración. Esta oración es de autoliberación. Amén. Vamos a autoliberarnos. ¿De qué? Cuando tú te paras en un hormiguero, ¿qué se te sube? ¿Y cómo le haces para tumbarte? Sacúdete. Me sacudo el estrés. Me sacudo la enfermedad. Me autolibero de las maldiciones generacionales. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Repite conmigo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Rompo. 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 Anulo. Anulo. Desautorizo. Autorizo. Para maldición. Para maldición. Generacional. Generacional. Para atrás. Hoy. Hoy. Me libero. Me libero. Me autolibero. Me autolibero. De toda maldición. De toda maldición. De pobreza. Miseria. Escasez. Escasez. Ruina. Fracaso. Enfermedad. Muerte. Ansiedad. Depresión. Desánimo. Descepción. En el nombre de Jesús. Soy libre. Soy libre. Soy libre. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Dale un fuerte aplauso a mis hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Ya hicimos esto. Eso es lo que a mí me han enseñado. Vamos a hacer este ejercicio. Quiero que allí donde están. Van a agarrar aire por su nariz. Exhalan por la boca. Lo vamos a hacer por siete veces. Cuando sea la última vez. Sácalo de más hondo de adentro. Y sácalo por fuera. Así es como puede salir. Muchas veces sale el enemigo. Lo que traigan losos. Por vómito. Tos. Eruto. Bostezos. O lo estamos repitiendo cada rato. O podemos llorar. Si tienes ganas de llorar. Llora. Eso es el Espíritu Santo tocando. Haciéndote libre. Respira hondo. Suéltalo. Una vez más. Hondo. Suéltalo. Una vez más. Suéltalo. Una vez más. Suéltalo. Una vez más. Suéltalo. Esta última. Hondo. Hondo. Suéltalo. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera toda opresión. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios hermanos. Dale un aplauso al señor hermano. Gloria a Dios. ¿Alguien quiere oración? ¿Necesitan oración? Pásenle aquí enfrente hermanos. Vamos a orar. Gloria a Dios.